¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hasta la malekum! El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una chica española directamente desde el canal de Granada a Tetuán. Ella nos va a abrir su corazón y a compartir un poquito de su historia y de su relación multicultural. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para saber cuando fuimos un nuevo video. Así es que ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Ya tenemos aquí a la invitada del día de hoy que era una sorpresa para ustedes y muy amablemente nos está acompañando y aceptó esta invitación para poder compartirnos un poquito de su historia. ¡Hola! Me voy a presentar para las personas que no me conozcáis. Me da mucha alegría estar hoy y esta tarde con Ami, que me encanta su canal, me encanta su contenido y para mí es mucho gusto poder participar con ella. Y nada, os voy a presentarme. Me llamo Aurora, soy una chica de España y tengo 29 añitos y soy mami de dos, de un niño y de una niña. Y ahora no vivo en España, vivo en Marruecos. Me fui por amor hace unos 7 años y aquí sigo en Marruecos. ¡Guau! ¿Tu esposo es marroquí? Sí, efectivamente, mi esposo es de Marruecos, sí. ¿Y cómo se conocieron? Pues nos conocimos, yo era muy jovencita cuando lo conocí, tenía 16 años y él tenía, pues si nos llevamos dos añitos y medio, pues calculen, unos 18, 19 años tenía él en aquella época. Y nos conocimos por redes sociales. Ok. Él estaba viviendo en Marruecos y tú en Granada. Efectivamente, en Marruecos. Sí, sí, sí. Él en Marruecos y yo en España y por cosas del destino en un chat, porque en aquella época no existía el Messenger, no existía el Instagram, no existían estas redes sociales que hoy en día tenemos. Entonces, por un chat, pues lo conocí y a día de hoy seguimos juntos. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo estuvieron en relación, digamos, líneas? Pues bastante tiempo, porque como he dicho, lo conocí con 16 años, era menor de edad, entonces mi esposo tampoco tenía papeles para acceder a España. Entonces era súper complicado, estuvimos hablando bastante tiempo, un año y medio o así, a diario, hablábamos a diario. Todos los días teníamos nuestra hora y era muy bonito, porque llegaba a lo mejor a las 8 de la tarde, él se conectaba en un ciber, yo tenía internet en casa, y nos tirábamos hora a hora hablando, aparte también por correo, nos mandábamos regalitos, cartas, y así me tiré a mi medio hasta que pude ya conocerlo a su país. ¿Tú fuiste a Marruecos a conocerlo? Así es, fui a Marruecos, mi mamá vino conmigo porque ella tenía mucho miedo, no me quería dejar sola, porque era una niña todavía, mi madre no se fiaba. Dice, voy contigo, aquí estoy contigo, pase lo que pase, y fuimos cuatro días y ya nos conocimos. Guau, pero qué bueno que tus papás te apoyaron, porque hay muchas chicas que no aceptan tan fácilmente sus papás, una relación a distancia, aún en esta época, seguridad por las chicas, más que nada. Especialmente hay temas de culturas diferentes, religiones diferentes, las familias suelen tener miedo con el tema yihadismo, con el tema, con estos temas, es normal. Pero, hando y lila, mis padres, no sé, yo creo que mi madre, como no vio otra opción, porque yo era muy cabezona, como no vio otra opción, pues dijo, mejor voy contigo antes que dejarlo. ¿Tú naciste en familia musulmana? No, no, no. Nací en una familia cristiana, de hecho yo era muy creyente en el cristianismo, practicaba la religión, pero no por mi esposo me cambié de religión, porque antes de conocerlo a él ya me llamaba la atención esa religión, entonces cambié, me pasé de cristiana a musulmana. Quiero que no, también te influye, que hayas conocido a una persona musulmana, te influya, que des el paso a hacerte musulmana. Pero es algo que yo siempre he tenido claro y que sigo teniendo claro a día de hoy, que las parejas, a ver, espero que siempre estar con él y tal, pero puede terminar una relación y yo voy a seguir siendo musulmana. Es algo que he decidido por mí misma, que yo estoy conforme, que soy feliz, entonces él no me ha impuesto nunca nada. Él solamente me ayudó a mis dudas, a resolver aquellos miedos quizás, aquellas pequeñas cuestiones que tenía, como cualquier española o cualquier chica cristiana, que entendía de esa religión. Con 15 años me fui a Marruecos porque casualmente tenía una tía, que ella es misionera, es monja, se dedica a las misiones y casualmente ya estaba en Marruecos. Y me dijo, Aurora, ¿qué tal? ¿Qué te parece si te vienes aquí, pasas un mes, visitas Marruecos, Tanger, como tu mamá también lo hizo cuando tenía tu edad? Entonces yo dije, vale, vamos a ir. Y así fue, me fui, estuve con mi tía, viviendo en un convento de monjas. ¡Guau! Pero no sé, sí, me llamó muchísimo la atención el ambiente que se respiraba en Marruecos, la llamada a la oración cinco veces. Yo en esa época pensaba, Dios mío, esta gente está loca. Rezando a las tres de la mañana, ¿cómo pueden romper el sueño y despertarse? Lo veía extraño, pero a la vez me atraía. Entonces ese fue mi primer acercamiento hacia el India. Digamos que fue visitando alguna vez Marruecos, que es un país islámico, mayormente islámico, ¿no? Porque también hay otras religiones. Sí, pero es un país árabe, es un país musulmán, aunque también conviven otras religiones. Hay iglesias, hay catedrales, hay sinagogas. O sea, que es un país respetuoso en ese sentido, que puedes convivir, seas de otra religión, no te van a tachar de mala persona y tal. ¿Y al principio, cuando ya decidiste ser musulmana, tu familia lo aceptó? Fue muy difícil para ellos, normal. Yo soy mamá ahora y me pongo en su lugar y pienso el miedo que pasaron, la incertidumbre, porque claro, fue un cambio radical. Yo no me puse el pañuelo el mismo día que me hice musulmana, pero no tardé mucho en hacerlo. Entonces, claro, eran 16 años, aún estaba estudiando bachillerato. La vida, aunque cambiaba mi vida, también cambiaba la de mi alrededor, ¿no? Sin darme cuenta, yo a ellos lo empujaba a mi círculo, aunque yo ahora en esa época no era consciente. Entonces ellos lo pasaron mal, trataron de alejarme de eso, ¿no? Pero no lo conseguí. Claro, claro. ¿Qué fue lo más difícil entonces de enfrentar esa situación? Para mí, a ver, yo tuve una época mala, época de agobio, de ansiedad, quizás también. Lloraba porque me sentía incomprendida, me daba, no sé, era una mezcla de sentimientos que explotaban de vez en cuando. Echaba de menos a mi pareja, que él estaba allí, yo aquí. Era muy complicado eso, muy, muy difícil. El tema del pañuelo, de cómo me iba a enfrentar a mi alrededor, qué iban a pensar de mí. Sí. Como yo te dije, estaba estudiando, yo me fui a la universidad con mi pañuelo, un hombre español, aurora, musulmana, la gente le preguntaba, había mirada. No fue fácil, pero yo siempre soy una persona que me ha importado poco lo que piense y para adelante. Claro. Qué buena experiencia porque hay muchas chicas que quieren dar ese cambio y uno de los problemas a los que se enfrentan es la familia. ¿Cómo voy a decirle a mi familia que ahora ya no voy a ser católica, cristiana o de la religión que practiquen y que me voy a ser musulmana? Y cómo enfrentar a los papás y cómo hacer ese cambio sin que me afecte lo que digan los demás. Hay que ser muy fuerte. Sí. Hay que ser muy fuerte. No es fácil. El ir a la escuela, hay chicas que, como dices, universitarias. En un país como América o Europa, Europa yo creo que tiene un poquito todavía más de apertura hacia muchas religiones. En el caso de América, de chicas latinas, todavía es un poquito más cerrada y muy poca comunidad musulmana. Entonces, sí es un miedo que, como dices, causa angustia. ¿Qué consejo les pudieras dar? De hecho, me preguntan muchas chicas tras ver mis vídeos, tras ver mi historia, les llama la atención. Me felicitan por lo valiente. En verdad no he sido valiente, he sido tal y como soy, he luchado por lo que yo he creído. Entonces, yo lo que primero les digo es que si están seguras con esa decisión de ser musulmanas, que lo hagan por ellas mismas, nunca por amor hacia un hombre. Porque el amor se acaba. O aunque no se acabe, tarde o temprano te darás cuenta de que eso era una máscara que hiciste por esa persona, por agradar a ese hombre. Entonces, si de verdad sientes que el Islam es tu religión, adelante, hazlo. Habla mucho con tu familia, coméntales lo que te está pasando. Sobre todo comunicación. Que no te vean tu familia que te está alejando de ellos, porque entonces va a causar más miedo. Ellos se van a dar cuenta de que algo ahora lo está pasando. Hacer las cosas escondidas tampoco les va a llevar a ningún sitio. Entonces, muchísima comunicación con su familia que le expliquen, que le hagan entender que el Islam no es como lo pintan los medios de comunicación. Que sí, que hay terrorismo, hay radicalismo, efectivamente que lo hay. Pero no todos somos como nos lo muestran en los medios de comunicación. Entonces eso, mucha comunicación, que si seguridad conozcan bien a las personas con las que están hablando, porque también hay mucho engaño. No se puede enfriar, hombre, que si es Mohamed o Hussein, ya es musulmán, se vuelve loca. No, no, por llamarse de esa manera no va a ser un buen musulmán y las va a tratar bien. Que lo conozcan bien, que estén seguras antes de dejar sus países e irse a otros, no es fácil. Entonces, eso, con mucha cautela y comunicación. Y información, ¿no? Que se informen exactamente, pues, qué es el Islam. Para que ellas también puedan tener argumentos, cómo poder defender su fe, ¿no? Porque no nada más es decir, me voy a cambiar y ya me cambio como si, me cambio de ropa, ¿no? No es algo así. Sí, efectivamente. Claro, que no es como el que se cambie, como tú has dicho, de camiseta, me pongo esta y mañana otra. Algo que conlleva muchos cambios. Entonces, información, leer mucho, preguntar, quién haga falta, que no tengan miedo, que pregunten, que pregunten y ya está. Continuando un poquito con tu historia, ¿cuándo fue que te propuso matrimonio? Fue algo en parte, por parte mía y por parte de él, porque como he dicho, él no tenía papeles para verme. Digo los papeles tanto en España como en Marruecos para que nuestro matrimonio fuera legal en los países. Eso es algo muy importante, ya que muchas chicas se casan y a lo mejor en su país no es legal. Y luego a la hora de viajar se encuentran problemas. Entonces, que se informen bien también y que hagan las cosas legales en ambos países. Porque me ha dado casos de chicas que se han dado cuenta que él estaba casado en su país. Entonces, para que eso no ocurra, hacer las cosas en ambos países. Que estén casados tanto en el país de ellas como en el país de ellos. Y así fue. Ambos decidimos tramitar la documentación y nos casamos. ¿Se casaron entonces? Sin decir nada a nadie, la verdad. Lo hicimos escondidas. ¿Y ya después cómo se enteraron las familias? Se enteraron porque, bueno, a su familia también le costó muchísimo trabajo aceptarlo, la verdad. Por el hecho de ser española o aunque fuera musulmana, no sé, era algo extraño para ellos. Quizás ellos pensaban que su hijo se casaría por una vez en su país. Entonces, eso no le agradó. El miedo también, ¿no? También tendría miedo, me imagino. Entonces, pues se lo dijimos tal cual. Que mira, nos hemos casado y ya está. Así fue. Oye, entonces los papás o familias marroquíes, digamos, también son cerradas en este aspecto de que quieren a alguien de su país. Hay de todo, ¿no? Hay familias que les da mucha alegría, que les gusta, pero hay otras que no. Que prefieren que su hijo o su hija se case con un marroquí, que eso es como más garantía de que el matrimonio vaya bien. Y se están equivocando muchísimo. Claro. De hecho, también ahorita hay una, pues no sé cómo llamarlo, que hay mucho chico marroquí que también está hablando con mucha chica latina. Efectivamente, sí. De Latinoamérica. Y me llama la atención porque nosotros abordamos mucho el caso de Pakistán, porque mi esposo es pakistaní. Y las chicas también me preguntan mucho acerca de Pakistán. Pero también he recibido mensajes de chicos de Egipto, de Marruecos, o sea, de chicas que tienen relación con chicos árabes, musulmanes de Marruecos. ¿Qué pudieras decirnos ahora tú que estás viviendo en Marruecos, de esta cultura marroquí? ¿Qué diferencia hay con la española? A ver, no fue fácil porque me mudé recién terminada la carrera, muy joven, apenas hablaba el idioma. Entonces eso te da intranquilidad, no sabes lo que están diciendo, si es bueno o malo. Tú te imaginas cosas a lo mejor que no son como son. Es otra cultura, tiene costumbres diferentes a las nuestras, por supuesto, ritos. No sé, es difícil, es difícil. La familia también. ¿Qué idioma hablan? Y allí hablan el... Allí en Marruecos hablan el árabe. El árabe. Hablan el fusa, que es el árabe clásico, o aunque luego ellos tienen su dialecto. Y el dialecto cambia un poco según la zona a la que te vayan. Entonces, es complicado. A día de hoy, Handuila, lo hablo, pero... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y ya hablas de árabe? Sí, sí, sí. Hombre, a veces quizás hay alguna cosita que se me escapa, que no llego a entenderla tal y como me la están diciendo, pero sí, yo voy a América sola, cojo transporte sola, me comunico perfectamente. Handuila, no tengo problema. ¿Tu esposo va contigo también cuando vas a España? De hecho, ahora mismo nos encontramos aquí en Granada, en España, sí. Hemos venido unos días a ver a mi familia. Y de hecho, mi esposo está aquí conmigo. A él también le cuesta, aparte que a él es muy cortado, le cuesta comunicarse, aunque habla muy bien el español, porque ha estudiado filología hispánica, o sea, que puede hablar. Pero a él le seco harta con mi familia y tal, pero muy bien, mis padres de verdad me han brindado muchísimo apoyo. Sí, eso es súper importante, que tus papás te han apoyado, pero desde el principio. Y entonces ya eso está aminorando muchísimos conflictos que pudiera haber. ¿Tú ya estás más adaptada a la vida en Marruecos? Sí, sí. A día de hoy podríamos decir que sí, que estoy adaptada, que estoy contenta. Tengo allí ya mi círculo, tengo mi casa, tengo ya mi vida, mis niños estudian allí, entonces sí. Aunque a veces me da la pena de mi país y a veces digo, me voy y me quiero ir con mi familia, pero son pequeños lapsos que nos dan. Claro, es normal. A toda extranjera me imagino que le pasa, es cierto. Claro, pero tú estás relativamente cerca, ¿no? O sea, no es muy lejos Marruecos de España. ¿Cuántas horas? Efectivamente. Además que yo vivo en el norte de Marruecos, que aún es más cerca. Mi ciudad es Tituán, entonces de Ceuta, que es ciudad española, son 30 minutos. Entonces estoy muy cerca. Y ya de mi ciudad Granada, pues diríamos, si cruzara por Ceuta, en cuatro horitas estoy en mi casa. ¡Guau, bien cerca! ¿Cuánto tiempo ya tienes viviendo en Marruecos? Siete años llevo ya. Ya siete años, no, ya estás más que adaptada. Efectivamente. ¿Y trabajas? Si no te queda otra. Sí, yo soy profe, he estudiado profe de primaria, soy profesora. Y doy clases particulares, tengo allí un grupito de niños y les doy clases. Y a eso me dedico ahora mismo allí en Marruecos. ¿Y tu esposo nunca te ha prohibido trabajar? No. Porque eso también es otra cosa que piensan las chicas. Es que ellos ya no me van a dejar que me desarrolle profesionalmente, ya no voy a trabajar. Van a querer que esté cuidando a los hijos y en la casa. No, no, no. Mi esposo jamás me ha puesto ningún impedimento a que de clase o que haga lo que me apetezca. Algo que no vaya a correr mi vida peligro, por supuesto. Al revés, él me ha dicho, pues quieres dar clases, veas dar clases, no hay problema. Sí, me ha animado siempre. ¿Qué hay de la comida de Marruecos? A mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho. Eso sí, tiene muchas especias, que a nosotros los españoles somos de poca especie, entonces al principio te impacta. Pero la mayoría de sus comidas me encantan, sobre todo la repostería, los dulces, me apasiona. ¿Cuál es tu platillo favorito o que nos puedas platicar de algunos platillos de Marruecos? El típico que se conoce el cuscú, que es una sémula de trigo y se puede hacer de varias formas, con verdura, pollo, carne de ternera, le echan garbanzo, le echan cebolla caramelizada, almendra. Ese es mi plato favorito, me encanta. Y de hecho he aprendido a prepararlo también. ¿El matrimonio en el que ustedes tuvieron fue un típico matrimonio marroquí o solo fue como legal? A ver, mi idea era solamente hacer lo legal, porque como ya te dije, éramos muy jóvenes, no teníamos los medios económicos para hacer una boda, porque las bodas marroquíes o las árabes suelen ser una boda muy ostentosa, de muchos días, muchos vestidos. Y para mí la verdad es que eso no era importante, porque lo veía como algo de cara a la galería, para agradar a los demás, impresionar. Y eso no va conmigo, la verdad. Yo soy humilde, a mí esas cosas no iban conmigo. Entonces, lo tuvimos que hacer porque la familia de mi esposo insistía, insistía, insistía. Y lo hicimos pero pequeñito en casa de mi suegra, y ahora me alegro porque fue muy bonito, vino mi madre también, y fue muy bonito, muy bonito. Me hicieron la típica fiesta de jenna, y luego mi vestido, y ahora ves la foto y me alegro, claro que sí. Claro, son bonitos recuerdos. ¿Y también te dan dote? Sí, claro. Un matrimonio islámico consiste en eso también, en que te den una dote. Entonces, como ya dije, no teníamos los medios económicos, yo no iba a pedir a mi esposo una cantidad enorme. Entonces fue algo mínimo, y así nos casamos. O sea, pero tú no pediste nada, digamos. No, yo no le pedí nada, no, no, no. Porque luego las chicas también tienen esa duda, es que qué le voy a pedir de dote, qué le puedo pedir. Pero es así como, como dices, es, a veces, más que nada, tú quieres estar con la persona, y esas cosas pasan a segundo plano. Efectivamente. ¿No? Eso. Lo material no importa, en ese momento no te importa. Exactamente. Pero hay unas cláusulas que he escuchado que algunas chicas ponen en respecto a lo de las esposas, ¿no? Que yo no te voy a dejar que te cases, o que no vas a tener una segunda esposa, o algo así. ¿Hiciste algo de eso? ¿O tú sí aceptarías? No, nosotros no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque luego eso también tienen las dudas, ya me voy a casar, y qué tengo que hacer, qué tengo que estipular, cómo decirle lo que quiero y lo que no quiero. A ver, si esas personas tienen miedo a que su pareja obtenga otra mujer, pues, por supuesto, lo pueden poner en el contrato matrimonial, pero vamos, en mi caso no fue así, no lo puse, y no tengo miedo. Y en el caso de que él quisiera otra, pues, cada uno por su sitio. Sí, sí, sí. ¿Y tus pequeñitos ya hablan árabe y español, o solamente hablan árabe? Hablan más bien español, sorprendentemente hablan más español. ¡Guau! A pesar de vivir en Mago. Sí. ¿Y estudiar ahí? Claro, prácticamente están conmigo, el papá trabaja mucho, entonces, la lengua que me oyen es la mía, la televisión, van a un colegio español, entonces, claro, el árabe lo entienden, pero no terminan todavía de hablarlo. Claro, son chiquititos todavía, son cinco años y dos años, entonces, todavía están ahí, desarrollando su lenguaje. Yo creo que sí, van a ser bilingües. Sí, claro, o trilingües, inshallah. Sí, sí, sí. Los idiomas no ocupan sitio. ¿Qué pudieras recomendarle a las chicas que están en estas relaciones a distancia con chicos musulmanes cuando ellas no son musulmanas? Que sean ellas mismas, ante todo, que sean ellas mismas, que no intenten agradar a ese chico inventándose una cosa que no es, que si ellas no quieren ser musulmanas y no tienen intención de ser lo que lo digan, que no vayan con engaños, porque los engaños terminan siendo descubiertos, entonces, eso, que sean ellas mismas, que sean claras, que pongan todas sus intenciones, sus miedos, sus dudas y que hablen mucho y ya está. Y con respecto a la familia, como esto, que las familias son muy tradicionales, que no aceptan extranjeras, hay veces nos dicen, es que cómo le agrado a la familia de Chacho, ¿no? Yo creo que eso también es parte del chico, ¿no? El chico es el que tiene que mediar ahí, el que tiene que presentar a la chica, a la familia, porque ella, claro, es de otra cultura, entonces, difícilmente va a agradar a la familia. No le va a preparar un plato de esa cultura, no va a conocer las tradiciones, entonces el chico es el que tiene que poner tierra de por medio y decir, mira, está mi mujer, está el cual, habla bien de ella, y ya hablar con el tiempo no habrá ningún problema. Porque si era fácil al principio, un matrimonio multicultural, si de por sí, siendo del mismo país y la misma cultura, a veces hay problemas, ¿hubo algún momento en el que ustedes tuvieron algún tipo de choque cultural? Ahora mismo que yo recuerdo algún choque así, pues no, quizás más que nada, yo soy una persona muy abierta, me gusta hablar con todo el mundo, entonces, claro, quizás eso, a lo mejor a ellos no les gusta que hablen con hombres, lo tienen muy mal visto eso, no tienen miedo, no sé, no está bien visto que una chica hable con otro hombre porque estás casada y tal, entonces ellos la tachan de mala mujer o así, por así decirlo, eso quizás ha sido el choque cultural más fuerte que hayamos tenido. Para ellos, por lo menos para mi esposo, no existe. Sí, no existe la amistad entre una mujer y un hombre, no, eso, no, no hay, no hay. Sí, sí, sí. Pero yo eso también lo veo como un parte de inseguridad, ¿no? Porque si tú confías en la persona con la que estás, no tiene por qué pasar nada. La vida, la vida de hoy, en el siglo XXI, nos tenemos que relacionar hombres y mujeres, va a un banco, va a un médico, un taxi, un medio de transporte, entonces, te tienes que relacionar. Así es. No puedes aislarte en una burbuja de mujeres por un sitio y hombres por otro, no se puede. Oye, ¿y las fiestas en Marruecos no son así separadas? Ahorita que estás mencionando eso de separarse, no separarse. Depende de la zona, depende de la familia, depende de eso, pero por lo general en el norte de Marruecos, que es donde yo vivo, las bodas sí se hacen separadas, mujeres por un sitio, hombres por otro. Luego el novio va a ver a la esposa, se echan fotos y luego ya cuando salen, se salen juntos, pero sí, es un poco extraño la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros se nos hace extraño porque nosotros convivimos todos juntos, la familia, hombres y mujeres, y entonces eso de separarse, sí, de repente sí te quedas así como que, ¿y ahora? Ajá. Y en los restaurantes... Claro, de hecho, mi papá, cuando yo me casé, cuando yo me casé, mi papá decía, yo no voy ahí, dice, porque si yo no voy a poder entrar, ¿yo para qué voy ahí? Y no, y no fue, no fue a mi boda. Sí, porque es esta cuestión de que cómo, o sea, no, no, de repente al principio pues no lo comprendemos, y en los lugares públicos o restaurantes así, ¿también hay esta separación o están juntos? No, 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 no. Hombre, ahí hay cafeterías que solamente van hombres, pero no ponen un cartel no permitido a las mujeres, no lo hay, pero sí, de hecho, solamente van a los hombres en ese sitio, entonces sabes que ahí no va a estar cómoda si te sientas. Claro. Pero, de hecho, recientemente se ha abierto una cafetería en mi ciudad de solo mujeres, en donde tú te puedes quitar tu hijab, bailar, hay piano, o sea, un espacio para mujeres, la han abierto hace poco, pero por lo general no, no hay espacios de mujeres, hay espacios de hombres, no, no, no. ¿Y si tiene gente en la cafetería? Si es... Pues, de verdad, todavía no he ido, es algo que tengo pendiente, que me gustaría grabarlo porque me llama mucho la atención. Sí, es algo muy interesante, de verdad, porque pareciera que no, pero como dices, en pleno siglo XXI todavía tenemos esta... Pero, por lo que he escuchado, tiene bastante éxito. Exactamente, sí es exitoso, ¿no? Que estaría muy interesante ver algo así y conocer un poquito más de la vida de Marruecos. Con respecto a España, ¿la vida en Marruecos es más cara o más barata? ¿O cómo está su moneda, su tipo de cambio? ¿Qué manejan en Marruecos? Es lo que yo he dicho siempre, que un español si va a Marruecos con un sueldo español le va a parecer todo más barato, todo más asequible, pero un marroquí con un sueldo marroquí le va a parecer cara la vida allí. ¿Qué moneda manejan en Marruecos? En Marruecos la moneda oficial es el dirham. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información acerca de Marruecos y habernos abierto tu corazón para compartirnos un poquito de tu historia y cómo ha sido este cambio de vivir en España, ahora vivir en Marruecos. Veo que eres una persona muy auténtica, muy segura y me ha dado mucho gusto conocerte y poder tener esta plática. Te agradezco que me hayas regalado estos minutitos. Fue muy enriquecedora esta plática y realmente mucho gusto en conocerte. Espero que sigamos en contacto y que algún día podamos hacer algo más juntas, igual por Instagram o por otro medio. Gracias, el gusto mío y de verdad darte las gracias por darme la oportunidad de contar mi historia y espero que con este vídeo les sirva a otras chicas que estén en la misma situación que estaba yo hace años y que tengan esos miedos, esas inseguridades. Pues espero que con este pequeño vídeo habérselas resuelto y nada, si quieren conocerme más, pues yo también como está, tengo un canal de YouTube que se llama De Granada a Titúan. Por si quieren conocerme más, curiosidades, pues pueden seguirme por ahí. Sí, también si quieren aprender de la cultura de Marruecos y cómo es esta parte donde ella vive, Tetuán, ¿no? Tetuán se llama. Efectivamente, sí. Tiene vídeos muy interesantes, les vamos a poner aquí sus redes sociales para que la puedan seguir y te agradezco nuevamente mucho el haber estado conmigo y nos vemos en la próxima, chicas. ¡Alajafis! ¡Inshallah! ¡Gracias! Gracias por ver el video.